Creo que ya hemos hablado de dejar atrás lo que pasó en la jungla Era época de celo, ¿cómo podía saber que era tu hermana? ¿Cuánto tiempo lleváis ahí esperando? Demasiado Bueno, basta de hacer el ganso y a trabajar Con esta lanzadera nos infiltraremos en el crucero sin que nos vean Una vez allí buscamos a Nefarius y acabamos con él ¿Listos chicos? Me lo pido ¿Pero qué está haciendo? Aparte, yo conduzco No, gracias, prefiero llegar allí de una Retírese soldado, es tu capitán quien te habla ¿Capitán? Espera, no te sientes sobre el mando Demasiado tranquilo, no me gusta Una vez más, mi brillante plan ha pillado desprevenido al enemigo Mensaje recibido ¿Qué es eso, Clank? Nada Tenemos que separarnos y buscar la nave Pero recuerda, Nefarius es mío Si no lo cogemos nosotros antes Vamos, Clank, vamos a resarcirnos de lo de Skid Adelante, caballeros, les estábamos esperando La chusma ha llegado, señor Capitán Quark Ha cogido un poco de peso desde la última vez Sí, pues a Kurnigius no pareció importarle Eso es lo que lo hace tan bueno, Janice Lo sientes, mi corazón palpita como loco Esta es mi parte favorita del día Yo reiré el último Te he atraído hasta aquí para que seas testigo de tu destrucción Inicia la secuencia de autodestrucción No puedo irme sin ello Os veré en la lanzadera Vamos, Quark ¿Deprisa? Debemos irnos ya No sin Quark Él nos habría esperado O eso creo Muy bien por él ¡Espera!